Si no tenés una sonrisa, te doy una de las mías. El ayuno intermitente es un patrón de alimentación en la que se realizan ciclos entre los periodos de alimentación y de ayuno. Hay varios tipos de ayuno intermitente. 16-8, 8-8 y otras formas. Numerosos estudios demuestran tener beneficios tanto a nuestro cerebro como para nuestro organismo. Te voy a decir cuáles son los beneficios basados en evidencias científicas. 1. Niveles de insulina disminuyen. La hormona de crecimiento aumenta. Las células también inician importantes procesos de reparación y cambian los genes que se expresan. 2. Es una herramienta muy eficaz para perder peso y grasa visceral. El ayuno intermitente ayuda a que se coma menos mientras que aumenta ligeramente el metabolismo. 3. Puede reducir la resistencia a la insulina disminuyendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto se ha comprobado fundamentalmente en hombres. 4. Estudios demuestran que puede reducir el envejecimiento prematuro celular, la inflamación del cuerpo y el desarrollo de varias enfermedades. 5. Puede ser beneficioso para el corazón. Los estudios demuestran que el ayuno intermitente puede mejorar varios factores de riesgo de enfermedades cardíacas, como presión arterial, niveles de colesterol, triglicéridos y de los marcadores de inflamación. 6. Induce varios procesos de reparación celular. El ayuno intermitente desencadena una vía metabólica, la autofagia, que elimina el material de desecho de las células. 7. Puede ayudar a prevenir el cáncer. Se ha demostrado que el ayuno intermitente previene el cáncer en estudios con animales y en algunos estudios con seres humanos se ha demostrado también. La investigación en humanos demostró que puede ayudar a reducir los efectos secundarios causados por la quimioterapia. 8. Tiene beneficios para el cerebro. El ayuno intermitente puede tener beneficios importantes para la salud cerebral. Puede aumentar el crecimiento de nuevas neuronas y proteger el cerebro del daño. 9. Puede ayudar a prevenir el Alzheimer. Estudios realizados en animales sugieren que el ayuno intermitente puede proteger contra enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. 10. Podría extender la vida de las personas. El ayuno intermitente puede ayudar a vivir más años, según estudios realizados en animales. Por eso, tener presente, ayuno intermitente es un método que muchos siguen para bajar de peso, pero va más allá por los beneficios que provee. Que prolonga la vida, la hace más saludable, de acuerdo con estudios que involucran a animales y a seres humanos.